¿Qué está llamando la ambulancia? ¿Saben que se cae? ¿Por qué? ¿Qué pasó, Vico? ¿Qué será? ¿Estivó la bacalona de vuelta? La bacalona. ¿La bacalona? La bacalona. ¿Qué se dijeron? ¿Van a venir? ¡Wii! 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 Ahí está la ambulancia. ¿Le vas a hacer el remedio a la bacalona? Del medio. Ahí está, dáselo a la bacalona. Muy bien. ¡Ahí! Muy bien. Ahí está, Mirko cura a la bacalona. Su padre está trabajando en la tele. Eh, eh, ¿qué es eso? Ah, ¿es el remedio a la bacalona? ¿Quiere hacerse uno? Ahí está, dáselo a la bacalona. ¡Ahí está! ¿Lo tomó todo? Bueno, ok. Yo lo digo, no veo frío. ¿Ya está curada? De chiquito, hasta hace poco. ¿Cómo está la bacalona? Yo estoy trabajando en una obra, no sé si se puede decir el nombre. ¿En una obra de teatro? Sí. 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 Sí.